Tras su elección como coordinador nacional de Pachacuti, Guillermo Churuchú midió estas declaraciones en contra del asambleísta Mario Ruiz, que en días anteriores manifestó que antes de pronunciarse si votará a favor del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, tendrá que escuchar su defensa. En la provincia de Imbabura va a ser llamado la atención, inclusive parece que van a someter al tema de justicia indígena y de sanciones correspondientes. Esto ha generado reacciones en la Asamblea Nacional. La justicia indígena es la potestad jurisdiccional que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, las autoridades de estos pueblos, para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, para solucionar conflictos internos. No dice que es para llevarles a los asambleístas que no les agachan la cabeza a los dirigentes sociales o dirigentes nacionales. No es una amenaza, más bien es un llamado de atención que podamos analizar, reflexionar y buscar la armonía, paz, tranquilidad, bienestar en función de los ecuatorianos. Lo que ha señalado el compañero Churuchumbi es una demostración que no conoce la constitución. Esa justicia indígena solo se puede aplicar en las comunidades indígenas cuando se comente alguna falta dentro de esa comunidad. Y que yo sepa, no he cometido ninguna falta en ninguna comunidad indígena. No es ninguna amenaza, es una resolución del 24 de marzo de la CONAIE que exhorta a todos los asambleístas que somos parte del movimiento Pachacuti. No es ninguna amenaza, sino es una decisión colectiva por parte de las organizaciones sociales en acatar esas resoluciones y votar a favor del juicio político. El señalamiento que hacen varios legisladores es que su designación aún no está en firme y ya hay amenazas. Si es que es en base a una imposición y no existe diálogo, pues nosotros tendríamos que tomar nuestra posición. Pero hay que esperar porque todavía no tenemos un nuevo coordinador. Vuelvo y repito, el coordinador sigue siendo Marlon Santi y hay que esperar los 30 días para que se resuelva la impugnación. Sin dejar de lado que las elecciones del coordinador nacional de Pachacuti fueron polémicas y hasta se registraron agresiones. Se dio y se percató que habían ciertos padrones que no estaban tomados en consideración enviados por las provincias, lo cual inició una molestación de los coordinadores referentes a esto. De igual manera, personas que no se encontraban adherentes al partido Pachacuti fueron buscadas de alguna manera para que voten. No quiero pensar yo de que todo lo que está pasando ahora es con el objetivo de desmantelar de al Pachacuti y empezar una cacería de brujas y expulsar a todo mundo, hacer justicia indígena hacia todo mundo, con la finalidad de que se quede plaquito, blandengue, para el 2025 no tenga oposición u otra fuerza política. Guillermo Churuchumbi cuenta con el respaldo del líder de la Conayer, Leonidas Issa, y están a la expectativa de si su designación queda en firme o no. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.